Picarón, picarona, tambor norteado. Tambor norteado. Ay, a mí no me gusta el café, porque me sabe a panela. A mí me gusta el chocolate, porque Manuela lo bate. Y si Manuela no lo batiera, yo tampoco lo bebiera. Ay, picarón, picarona, yuca de pajo se devorona. Picarón, picaría, a mí no me gusta la gollería. Ay, picarón, picaría, a mí me gusta la gollería. Mantequilla, leche, huevo, como le gusta don Alfredo. Ay, mantequilla, leche, pa, como le gusta Sebastián. Ay, mantequilla, leche, queso, como le gusta don Cerezo. Ay, mantequilla, pero con queso. Como le gusta don Cerezo. Picarón, picarona, y el bajo de la yuca se devorona. Picarón, picaría, a mí me gusta la gollería. Picarón, picaría, a mí no me gusta la gollería. Y a mí no me gusta el café. Porque me sabe a panela. A mí me gusta el chocolate. Porque Manuela lo bate. A mí me gusta el chocolate. Porque Manuela lo bate. Aguardiente, dame un besito. No le gusta, no le gusta. Ay, picarón, picarona. La yuca del bajo se desmorona. Ay, picarón, picarona. La yuca del bajo se desmorona. Me llaman las parranderas. Porque amanezco en la calle. Ay, si amanezco, no amanezco. Y eso no le importa a nadie. Ay, si amanezco, no amanezco. Eso no le importa a nadie. Y si amanezco, no amanezco. Eso no le importa a nadie. Ay, mantequilla, leche, huevo. Como le gusta don Alfredo. Ay, mantequilla, leche, pan. Como le gusta Sebastián. Ay, mantequilla, leche, pan. Como le gusta Sebastián. Ay, mantequilla, leche, queso. Como le gusta don Cerezo. Ay, mantequilla, pero con queso. Como le gusta don Cerezo. Picarón, picarona. Se paga de la hija, se desmorona. Picarón, picarona. La yuca debajo se desmorona. Picarón, picaría. A mí no me gusta la gollería. Picarón, picaría. A mí no me gusta la gollería. Mantequilla, leche, huevo. Como le gusta don Alfredo. Ay, mantequilla, leche, pan. Como le gusta Sebastián. Mantequilla, leche, queso. Como le gusta don Cerezo. Aguardiente, dame un besito. A ti me gusta mi negrito. Ay, aguardiente, dame un besito. A ti me gusta mi negrito. A mí me llaman la parrandera. Me llaman la parrandera. Y si amanezco en la calle. Y si amanezco, no amanezco. Ay, eso no le importa a nadie. Y si amanezco, no amanezco. Y eso no le importa a nadie. Ay, picarón, picarona. La casa de la yuca se desmorona. Picarón, picaría. A mí me gusta la gollería. Ay, picarón, picaría. A mí me gusta la gollería. Mantequilla, leche, pan. Como le gusta Sebastián.